Pues sí, señores, ¿Chel? ¡Sí! Vamos a ver, esto es cuestión de psicología, es cuestión de orgullo, es cuestión de trabajar bien las cosas. Yo no voy a discutir la grandeza de Guardiola Contrador, no voy a ser tan necio, pero casualmente, y ya cuando pasan tantas veces, no es casual, de Enrique Guardiola, dejó de estar al lado de Messi, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, Puyol, Piqué, Alves, Pedro, Villa, claro, digamos que es más difícil ganar la Champions solo porque seas muy bueno como entrenador. Claro, cuando tienes esa salvaguarda detrás, con joder, es memorable muchos de ellos y que han pasado la historia, pues es más fácil. Cuando te vas, por mucho que te pongan la tela para que cada verano tú pidas lo mejor, por ejemplo, mi madre no puede decir eso, ya dos veranos que de momento no hemos podido fichar a nadie porque no nos sobra el dinero. Pues oye, al final, llegó con el Bayern Múnich y no lo consiguió, ya llegó con el City y tampoco lo ha conseguido. Sin embargo, Tuchel, que ahora debe estar el jeque de Qatar tirándose de los pelos, le echan, teóricamente porque esto del PSG le viene grande y no es capaz de ganar un título, y sin embargo llega el hombre y en unos meses le da una vuelta de calcetín, que me ha recordado mucho, a la que hizo el gran Zidane cuando vino de enero, cuando echaron a Rafa Benítez y en cinco meses le hizo el Madrid campeón de Europa en Milán ante el Atlético de Madrid, el Atlético de Cholo, pues eso es lo que tiene que hacer un gran entrenador, cambiar la mentalidad, hacerles campeones, hacerles winner, porque este Chelsea es un equipo winner. Y lo ha demostrado. Ese Haver, que ha sido el elemento sorpresa, el elemento diferencial, con el Maunelau, un tío de la cantera y de la casa, y ese Engolo Kanté, aunque, dejadme que yo soy un mal cantante, pero me gusta la canción que le dedican siempre a la selección francesa liderada por Pogba. Es, Engolo Kanté, Engolo Kanté, Engolo Kanté. Ese es Kanté, ese es el espíritu, un tipo que pequeñito, que tiene un corazón que vale por mil, que juega muy bien, exacto, y Balón de Orgüez de Matianas, asumiendo el liderazgo y la calidad de los blues, los blues, que me va a aislar un blues cuando acabe esto. Señores, no, me parece hijo de esta tan contento, es que me gusta la página bonita, y es un romántico el fútbol, aunque no lo parezca, y lejos del Marita hay una página bonita, esto es maravilloso, es precioso, me ha encantado, por supuesto, españoles, españoles, que están echando el banquillo, Apilicueta, impresionante, no se vea un susto porque tiene que estar en la Eurocopa, es un jabato, es el gran capitán del Chelsea, no olvides, el capitán del equipo que han vendido para su jugador español, y buenísimo, y con un par, y Marcos Salón, son estos marquitos de la cantera de Madrid, un equipo que todos le queremos, porque cae bien esa camiseta, camiseta azul eléctrico, pues, es que, vamos, mañana tengo ya tres en casa de mi hijo, me voy a comprar otra camiseta del Chelsea, o la voy a ganar, soy muy grande, Kings of Europe, el Chelsea, ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Marriola, venga, no pasa nada, si es lo habitual, si te fuiste el Barça, ya sabes, de Lowe's, de Lowe's, de Lowe's in the final.